Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con Home Sweet Home y estoy loco, el juego me está dejando loco, he mirado todo, todo me refiero a todo, todo, toda esta zona, buscando una pista para el candado, donde me den un número, pero no hay ningún número, buscando alguna pista para el crucigrama este o lo que quiera que sea y no encuentro nada, con lo cual, conclusión, esto me tiene que dar seguramente la contraseña del candado, así que vamos a intentarlo, vamos a dar vueltas hasta que veamos un número o algo, ya os dije antes que vi por ahí como un 9, pero mal escrito, entonces vamos a ver si conseguimos sacar algo, y el que no lo sé, no sé ni qué número es, ni nada, hay que formar algo, así que vamos a buscar hasta que podamos formar un número, pero no sé cómo formar ese número, mirad, mirad, ahí vimos al, 3, 4, LOL, ¿en serio? ¿es ese? ¿3, 4, 6 puede ser? No, ¿sí? A ver, 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 3, 4, 6, vamos a ver, me has dado el número, amigo, 3, 4, 6, ¿es ese? Sí, a la primera, me has dado el número, oye, bueno, a la primera, oye, bueno, a la primera no, vale, a ver, a ver, quiero decir, ¿vale? A la primera de, ¿Qué, me ha salido ese número? Me hubo salido más números o más cosas y me ha salido la primera, así que, vale, vamos a seguir con el gameplay. No Después de trabarme y todo Vale Vete, vete, vete Vete dejos de mi Que estas toda loca Y te vas a dar la vuelta Vale, sabiendo Tu recorrido Hola Más o menos ¿Lol? ¿Y esas fotos? Más o menos podríamos encontrar la manera de ir a un lado. No sé a dónde ir. No sé si me estoy metiendo en la boca del lobo. A lo mejor me meto aquí en la salida. O yo qué sé. Vale, esa puerta lleva llave. ¿En serio tenía que llevar llave? Ahí va. Que la tenía casi de frente, tú. Venga, va. Cualquiera se esconde. No, cualquiera se esconde, tío. No, tío. No, 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 colega. Nos acabamos de empezar el gameplay. ¿Por qué me haces esto? Acabamos de empezar. Pues nada, me vas a pillar. No, 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 no. Vale, vámonos. Acabamos de empezar y ya me tienes que venir a por mí y tocarme las narices. No sé dónde esconderme. Y tiene que venir detrás mía, seguro. Vale, ya se lo ha pasado, ¿no? Vale. Pero estamos en un sitio sin salida. Vale, estamos en un sitio sin salida. Vale, esta puerta va. ¿Lista va? No, esta no va. Vale, métete, métete, métete. Tenta que te vea. Vale. ¿Lol? Vale. Me ha cerrado la puerta, o sea... ¿Cómo? A ver, yo he entrado por esa puerta, ¿verdad? ¿Lol? ¿Pero qué coño ha pasado, tío? Pero yo he entrado por la otra puerta, ¿eh? ¿Y ahora? Da a otro lado. O sea, ojo que da a otro lado. ¿Qué es eso? Que aparece ella. Na, 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 na. Ha vuelto la bruja por nosotros. No, ¿verdad? Vale, no se ha metido por abajo ni nada. Perfecto. O sea, la acabamos de esquivar. La acabamos de esquivar. No sé si tenemos esa suerte la próxima vez. Os lo digo ya, así que hay que ser rápidos. Hay que buscar lo que tenemos que buscar. Y de manera rápida, por favor. No, ahí hay algo. No, ahí hay nada. Venga, eso te chafa la sangre, tío. Vale. ¿Ahí hay algo? Bueno, me está tensando el juego, tío. Me está tensando. Sí, un ascensor. ¿Qué? No, 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 no. ¿Aquí hay algo? Tampoco aquí. Sí. La nota. ¿Qué pone? La nota, tío. La he perdido, la he perdido. La he perdido. He perdido la nota. Ya que no es plan de reerla. No, tío, 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 tío. La nota, la nota que hemos visto. ¿Qué nota habrá sido, loco? No, esta no es. Tiene que ser la del final. Vete tú a saber cuál es. Vete tú a saber cuál es. La nota acaba de pillar. En fin, en fin, en fin, en fin. Vale, ya la buscaré. Tenemos el ascensor. Tenemos que buscar a esta. No sé dónde tengo que ir. Aquí nada y aquí tampoco. Hemos podido pasar de ella. No, no, que viene ya, que viene ya. Va, 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 va. ¿A qué piso vamos? ¿Estamos en el... ¿Entonces? A ver, hay que buscar a... A esta. ¿Hay que buscarla? ¿En este piso, no? Sí, claro, si nos ponen el ascensor aquí, ya no sé dónde tengo que ir. En el 2 me dejé una zona sin mirar. Y la sigo escuchando. ¿En serio? Venga. ¡Hala! No, otra vez no, tío. Otra vez no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde vamos, tío? Yo me dejé aquí una zona sin mirar, ¿verdad? Que era aquella de allá. Bueno, vamos a llamarlo por si acaso. Yo me dejé aquella zona sin mirar, creo. Creo. No sé por qué entro aquí. Porque se ha abierto, ya está. Vale. Tenemos una llave. Vale. Eh, eh. De 11.201. Perfecto. Y tenemos esto que pone aquí. ¿Puede tirar la mala cosa? Vale. O sea, que era una bendita es buena. Vale. ¿Los hilos eran rojos? Vale, ya no son rojos. ¿A dónde me meto, tío? ¿Pero dónde voy? Ah, que no puede pasar por aquí. Ah, amigo. Yo digo, ¿dónde me meto, tío? Vale, entonces el agua bendita nos ayudará. Pero el problema no es que nos ayude. Es, ¿dónde encontrar ese agua? Vale, mete la llave. Joder, joder. Qué chungo está todo. Qué chungo. ¿Por qué tengo velas aquí? ¿Cómo? Vale. O sea... Vale, ya tenemos otra llave. ¿Qué pasa? ¿Vamos cogiendo llaves y vamos dándole? Es alguien que nos lleva. Un bicho de esos negros, ¿no? Vale, aquí nos dan una pista o algo. Vale, sí. Yo a entender mucho. Mi a entender mucho. Tú también. Todos a entender. Vale, otra llave. Pero entonces, si vuelvo a tocar otra de estas, me llevan a otro lado. ¿Os acordáis del bicho en aquel capítulo? ¿Qué rollo? ¿A qué capítulo donde vimos a uno sentado? Pues... Vale, fijaros que hay un hilo por ahí. Pues vamos a seguir ese hilo. Vale, ya me acuerdo. Esta zona no me acuerdo. Ya me acuerdo esta zona. Estuvimos antes. En un capítulo. No, no sé dónde ir. Si viene corriendo, toca una vela, ¿eh? Si viene corriendo, toca una vela. Vale. Vale. Ya va a seguir con su... Con su rollo. Y nosotros vamos a ir a nuestro rollo. Otra nota. Vale, existe ya me acuerdo. Vale, perfecto. Nos podemos esconder... En la taquilla. Vale. Vale, pues... Vamos a continuar. Yo creo que... Sí o sí, hay que ir por aquí, me parece. Si no, cambiaremos a otro lado. Pero me da que tenemos que ir por aquí. Tengo la sensación de que sí, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. Y la leoparda. Vale, ahí está ella. Va a venir por esta puerta, entonces. Vale, ahí tenemos a uno de los suyos. Un guardián de esos. Como lo queréis llamar. Por esta puerta no podemos salir, no. Y esta la tenemos. ¿Cómo? 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 Me ha visto, 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 me ha visto. ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Sí. No. ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? ¿No? Pero sí, me ha faltado nada. ¿Para comérmela? Vale. Vale, pues nada, como tú digas. Y esto es... No me deja cogerlo. Pero incienso, tú. ¿Tiene incienso? No sé dónde estará. Ahí va. Entonces, esta ahora se girará aquí. Vale, yo me voy a meter por aquí. Mira que bien. O mira que mal. ¿Por qué? Ah, no, aquí está. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces creo que vamos bien encaminados, ¿eh? Creo que sí. Na, na, na. Na, na, na. En fin. Vale, entonces ahora nos quitaremos ese tío de ahí, entonces. Si no me equivoco, nos quitaremos ese tío ahora. Vale, ahí entra. Pero no sé si es ella o ese. Vale, ese. Ella está por la otra parte. Ella está por allí. Vale, pues entonces ahora... ¿Qué hacemos aquí? No lo entiendo. O sea, lo hemos quitado de un lado. Ah, vale, para ir a esta puerta, digo yo. Vale, 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 vale. Ahora sí lo pillo. Perfecto. Taro la llave del baño. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, hemos quitado eso. Perfecto. Y ahora tenemos que volver otra vez. Eh, calla aquí. Vale. En fin. Ella... No sé si se está acercando hacia aquí o hacia dónde va. Porque la oigo. Vale, no nos tenemos que preocupar de él. Porque él ya no nos hará nada. Nos vamos a preocupar de ella. Que ella sí que está loca. En el sentido de que algunos pillen, nos acuchilla. Vale, entonces... Esta parte ya la tenemos hecha, ¿no? Habrá que ir a otro lado. Oh, pues... Aquí pasa algo. Sí. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo, eh. No sé dónde hay que meterlo. Aquí, vale, justo. Pero si lo ponemos aquí, vale, a la taquilla. Vale, vale, perfecto. Corre, 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 corre. Vale, entonces esa puerta la dejamos libre ahora. Y nosotros podremos ir por allí. Vale, este ahora se empanará ahí. Y ella, ¿qué hace? Ella va a la izquierda. Vale, pues creo que podemos salir agachados, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a poder pasar por ahí. Ahí va. Vuelvo a la taquilla, por favor. Vale, a ver cómo lo hago. Voy a ir por donde ella está, me parece. Voy a ir por allí. Creo que es la mejor opción. Porque si no... Nos va a pillar y no mola, ¿eh? Vale, ahí se da la vuelta otra vez. Venga, dime que te vas a quedar ahí dando vueltas. Va, en serio. ¿Se me va a quedar dando vueltas ahí? Pues nada. Suerte. ¿No me pilla? ¿No me ve? Me ha pillado. Vale, vale, vale. No puedo, tío. No puedo. Me engancha, me engancha. Me engancha, me engancha, me engancha, me engancha. Va. Me he dejado por eso, ¿eh? Por la E. Sabía que podría luchar contra ella. ¿Y no hemos podido salir de aquí? ¿En serio? ¿Nos matará? Sí, sí, sí. Creo que si nos pilla nos mata ahora. Vale, creo que sí que nos va a matar si nos pilla. Nos matan, nos matan, nos matan, nos matan, nos matan, nos matan, nos matan. Cabrona, tío, cabrona. Vale, estamos de nuevo aquí otra vez. Voy a hacer lo mismo de antes. Pero creo que nos tenemos que ir de aquí directamente. Creo que no tenemos que intentar abrir esa puerta. Creo que no. Vale, se supone que este tío no se va a dar cuenta de nada, ¿no? No me deja pasar. No me deja pasar. Mira que me imaginaba antes. Vale, este sí que se va a dar cuenta de todo. Así que vamos a correr. No, no se ha dado cuenta, tío. Vale, no podemos pasar por ahí. Nos metemos aquí. Miramos por aquí. Y si ella no viene aquí... Si viene, ahora sí vienes. Antes no has dado la vuelta, bonita. Tienes ganas de trolear, ¿eh? Joder. Pero no me importa. Tengo una idea. ¿Os acordáis que hemos estado cambiando de calavera a calavera? Bla, 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 bla. ¿No? Vale. Pues creo que en cada calavera hay que quemar lo que toca. Como hemos hecho aquí. Entonces ahora nos vamos a ir. Sin mirar atrás. O sea, me voy corriendo. Haciendo ruido a lo bruto. Y no me dejo nada, ¿no? Los inestos están quemados. ¿Cómo que no? Ah, vale. Pues yo ya he quemado unos. No sé por qué son unos tan. No tengo ni idea, la verdad. Vamos a probar a ir a otro lado. Pero en teoría vamos. Vale, ahora estamos aquí. Esta zona. Vale, tenemos esa puerta ahí. Esta no, vale. Tenemos esta, vale. Vale, aquí es donde estaba ya antes. No, donde estuvimos antes. Y creo que aquí no tenemos nada que hacer, creo. Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso. Vale, ahora sí. Vale, perfecto. La llave. Vale, pues sí, sí, sí. Sí tenemos que hacer, sí. Vale, ¿dónde me escondo tú? Tú que viejas por... Te aburres tanto que tienes que ir dando por saco, tía. Déjame salvar a mi Jane. Vale. Aquí tenemos que hacer algo. No sé el que aún, ¿vale? Venga, va. Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. Aunque mirando... Creo que hemos estado con una cosa. Sí, hemos estado con una cosa. Vale, está ese mirando. Pero creo que aquí no me ve. Vale. Ha apagado. Y ahí hay otro mirando. Aquí hay uno, ahí hay otro. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. Yo sé por qué está mirando ahí. Si aquí no tiene nada. Corre, corre, tío. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tiene vuelta a jugar. Madre mía, qué cara tiene. Qué cara tiene. Vale, yo me pregunto. ¿Habremos terminado ya? Porque hemos quemado eso. No sé si me dejo algo. Y como no lo sé, yo creo que sí que hemos terminado. Así que yo me voy por mi caminito. Y me voy a otro piso. Sí, sí, nos queda otro. Nos queda otro. Así que yo me voy tranquilamente. Creo que eso era todo. Creo, no estoy seguro. Pero ya os digo, creo. ¿Vale? Vale. Aquí hemos estado... Vale. Está, claro. ¿Dónde estábamos antes? Vale. ¿Pero tenemos otro más o no? Estaba este sitio. Este sitio que ha sido de ahora. Y este otro. Vale. Que este otro no hay salida ni nada. Chualmente está esta salida. Vale. Voy a mirar la puerta. No. Queda ese hilo. Mirar ese hilo. Vale. ¿O se puede? ¿No? ¿Queda solo un hilo o está ya? No. Creo que queda uno, ¿no? No sé. Joder. Qué burro. Vale. Vamos a intentarlo. Porque es que a lo mejor el hilo aquel que se ve pero que sube para arriba no sé a dónde lleva. No sé. Es que no sé a dónde va. Y... Vale. Va. Vamos. 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 Vale. Aquí es donde antes que hay un hilo aún. Porque si os fijáis lleva a esta zona y de esta zona sube arriba. Pero sube arriba. O sea... ¿No hay nadie? No hay nadie ahora, tío. Por aquí. Qué raro, ¿eh? Claro. Pues esta zona la tenemos terminada. Entonces es donde está ahora ella. Creo que nos falta eso. Porque no encuentro más sentido que... Vale. Madre mía. ¿Por qué estás aquí? ¿Tú no tienes que estar aquí? ¿Tú no tienes que estar aquí? Vale. Te he dicho ya que no me gustas nada. No te doy la vuelta cuando yo esté pasando, por favor. Gracias. Vale. Corre. Vamos a ver. Esta puerta antes... Perfecto. Ahora ya está allí. ¿Sus chicos no están? Ya me estoy perdiendo, tío. O sea, aquí antes tenía un guardián de esos. Un ojo rojo. Vale, está por fuera de ella, eh. Vale. Me estoy dejando algo y no sé el qué. Me estoy dejando algo y no sé el qué. Vale. Me estoy dejando algo y no sé el qué. Se supone que yo antes lo he quemado, ¿vale? Y ahora tendríamos que ir. A ver dónde me meto porque esta me va a hacer, vamos, la tele 14. Y con estas puertecicas a ver quién se esconde aquí. Se veía algo blanco, eh. No creo que huele mucho. No, no huela, tío. Esto no huela. No me ve de tan lejos. Me sorprende, eh. Vale, se ha metido para el otro lado. Que en ese lado ya no aguanta mucho, me parece a mí, eh. Tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo, se me escapa. Vale, vamos a intentar esto. No te gires, eh. Vale, no se da cuenta. Se me escapa algo, no sé el qué. De aquí no hay nada. Vale, voy a mirar una cosa. ¿No me pone adjetivos? Tenemos una llave aún. Que no sé qué puerta es. Vale. Hay que buscar qué puerta es esa. ¿Por qué no es? Vale que me va a ver, loco. Venga, va. Venga, va. A ver qué hace. Es que aquí ya hemos abierto una puerta, con lo cual yo creo que aquí no tenemos más puertas. Entonces, a ver, a ver cómo lo hago. Vale, a jugar como antes, ¿no? Vale, no me ve. Nosotros hemos venido... ¿Por dónde hemos venido nosotros, tío? ¿Por aquí? Dime que sí que era por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Corre, corre, corre. Dale, dale. Madre mía, que me llevan a encharme mal. Vale. Hay que buscar la habitación. Y aquí no será, ¿no? Pues sí, mirad. Esta no es. ¿Qué número hemos dicho que era? Vale. 3, 0, 6. Nada. Aquí nada. Aquí nada. A ver si no es aquí. Pues aquí no tiene pinta de ser, ¿eh? Joder, cómo cerrarse de golpe, de verdad. Vale, aquí... ¿Cómo? Aquí viene. Aquí creo que no será, ¿eh? No tiene mucha pinta de ser aquí, ¿eh? No tiene mucha pinta de ser por aquí, ¿eh? Estoy muy loco. Me ha visto, tío. Me ha visto, me ha visto. Pero qué cabrona. No, por aquí no es. No es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. No era por aquí, tío. No era por aquí. No era por aquí. No era por aquí. No era por aquí. No, no voy a ir contigo O sea, no voy a volver contigo No sé quién se lo dirás, pero Yo no voy a volver contigo Están locas, tío Vale ¿En serio? Pues nada, a correr No, 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 me voy de ti O sea, te lo digo ya O sea, adiós Corre, tío No llegamos, no vamos a llegar Corre Vale, no viene No sé qué puerta es, en serio Joder Porque esta de número no puede ser Tiene que ser por aquí, pero no sé Vamos a... Vamos a parar esto Vale Aquí Vale, pues entonces 306 Aquí no hay nada, no, vale Pues entonces es aquí Digo yo No sé 311 311 Va bajando los números De 301 a 309 Y no se abre Es ahí Y no se abre Si no Claro, 311 No, a ver, a ver No, no, aquí es 12.000 Ah, se me da la pinza Vale He leído Lol He leído 11.000 Os lo juro O sea Se me acaba de ir la puerta pinza Vale, se me ha ocurrido la brillante idea de coger el ascensor Y subir un piso A ver si veo la habitación 11... vale, pues sí Mirad, 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 mirad Tiene que estar aquí entonces Perfecto, tío Lo he encontrado Después de estar un rato Creo que sí, ¿no? A ver Sí, a ver, a ver, a ver Sí, claro Tiene que ser una de estas No Vale, aquí es donde antes Pues no 312 5 5 y 1 Esto ya lo hemos visto antes también, ¿verdad? Sí Vale, entonces 5, 2 5, 2, 4 Esta es la del... Vale, eso no es Bueno, vamos a llamar al ascensor primero Vale Vamos a dejarlo ahí Aquí está Aquí es Fijaros ahí también, arriba Vale Mmm... Suerte Qué mal rollo Mira, está ahí Muy fácil es esto, ¿eh? Muy fácil me resulta a mí esto LoL ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué sale ahí un tío muerto? No sé Nos vamos a nuestro piso, por favor No sé quién era Se supone que estábamos solos, ¿no? Fijaros aquello rojo de allá No sé lo que será Pero... Qué mal rollo, tío O sea, rojo 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 Todo rojo Vale Joder, poco más y me das en la cara Vale, yo no sé No sé, no sé nada Le me ocurrió Qué pan Mi amiga Vale Esto no sé lo que será Vale, luego lo tocaré Porque no sé si se apagará la vela A ver, vamos a probar Pero... No deja Vale Muchas taquillas hay para esconderse, ¿no? Una mancha de sangre ahí Otra vela ¿Qué ha hecho aquí? La puerta encierra Hay que buscar la manera La manera de abrirla Pues no sé Amor discos ¿Lal? ¿En serio? Venga Vale Pues nada Con la sierra se abrirá la puerta Digo yo ¿Qué es esto? Ah Mirad lo de antes Perfecto Tú, perfecto Entonces Las velas estas ¡Oh, oh! Es para usarla con ella ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, loco! Pues hay que cerrar la puerta ya O sea Antes de que venga O sea ¡C'mon! ¿Qué pasa? No, 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 no Es como Bueno, no, no, esto entonces No puede venir ¿Pero por qué? Pero ¿Por qué, tío? Pensé que funcionaría ¿En serio? O sea, antes funcionó Pensé que funcionaría Y me ha dejado mal O sea Vale Ya no lo entiendo No lo entiendo bien el rollo No lo entiendo O sea, se supone que eso debe de ir Pero no ha funcionado ¿Por qué? Bueno, pues hay que cerrar Cerrar, cerrar, cerrar Y cuando la escuchemos Hay que salir corriendo Y ya está Ahí está ya, ¿eh? Ahora sí Corre, corre, corre Vuelve, vuelve Vale Vale, vale Perfecto, tío Perfecto, perfecto No No ¿Qué le pasa, tío? No, esto no mola, ¿eh? Esto no mola No mola esto Y no sé si va a funcionar Ahora, ¿eh? Estoy aquí Pero si lo he usado Lo he usado Lo he usado Lo he usado No 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 le hace nada No, porque no le ha hecho nada Porque no le ha hecho nada, tío Vale Eso era obvio Se ha hecho más fuerte Pero aún así Le cuesta, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Fijaros No, no va No sé dónde está Pero hay que continuar Yo continúo Por los pelos Y se va, ¿eh? Se está yendo ahora No sé qué va a hacer Vale Vale, hay que ver para dónde va Y cuando se vaya un poco Tenemos que ponernos a cerrar Como sea O sea, como locos No, no, no ¿Va a estar dando vueltas? Vale Vale, vámonos a ver si Hay algo que podemos hacer Por ahí, tío A ver si hay algo Que podemos hacer Por ahí Fijaros Ha funcionado esa parte Hombre Hombre Funcionar funciona Al parecer Vamos a probar con este No ha funcionado, tío No ha funcionado Mira por ahí, ¿eh? ¿Habéis visto dónde ha funcionado? Ha funcionado esa de ahí O sea Si yo lo hago Cuando esté pasando ella No le hace nada, tío No lo entiendo No lo entiendo O sea, me está dejando loco el juego Me está dejando súper loco, tío Me está dejando loco Loquísimo, loco Ahora se me pilla Bueno, hay que probar algo Hay que probar algo Hay que probar otra cosa No sé Hay que probar algo Tengo que continuar con la puerta Tengo que continuar con la puerta No, 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 no Esta sabe que estoy aquí Vale, ella está ahí Vale, voy a darle Voy a darle Un poco Justo lo he dicho Ella grita y ahora sale corriendo Por los pelos otra vez, ¿eh? Por los pelos Por los puñeteros, pelos Por los puñeteros, pelos Mejor dicho Vale, a ver Está difícil esto, ¿eh? Bueno, más difícil y complicado Sigo corriendo Para ver si puedo encontrar algo Que me ayude Pero me da que no hay nada Que pueda ayudarme No, se ha quedado ahí Vale, 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 vale Corre, corre, tío Corre, 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 corre Ha funcionado, ha funcionado Corre, 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 corre Yo no sé cómo lo voy a conocer Ya vuelve, tío ¿En serio? Me quedaba nada ya Me quedaba nada Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que era este Justo Ese es el bueno Vale Me falta poco Para librarme de ella Pero no es tan fácil No es tan fácil Vale Vale, ahí viene Ahí viene La veo Te veo Uy, cómo mola, ¿no? Lo siento Pero no puedes pasar por ahí Amiga mía Va a volver a aparecer Va a volver a aparecer Va a volver a aparecer en nada Es que me queda nada Esa agua es como antes Esta es mi derecha Corre, corre, corre Tío, 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 tío No, no, no me has visto No me has visto No me has visto Por los pelos Por los pelos, en serio Vale, van a ir Ah, no puedo ahí ¿En serio? Claro Porque lo he gastado ya con ella Mueva donde me mueva Ella viene conmigo Vale, está ahí Está ahí Está ahí Ella viene conmigo Mueva donde me mueva Ella viene En que no me vea Con lo cual es una ventaja Porque la podemos sacar De la puerta Y sacándola de la puerta Podemos hacer nuestra marcha Nosotros ¿Me entendéis, verdad? Y si no, ahora lo enseño Y no pasa nada Si no, me pilla, ¿vale? Vale, vale, vale Ya está Ya está, ya está Creo que ya podemos, ¿eh? Va, va, va Es nuestra Perfecto Perfecto ¿Hola? ¿En serio, tío? No Corre Levántate ¿Qué haces, tío? Que vive detrás ¿Hola? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¿Otra vez a correr? ¿En serio? Corre, tío Corre, corre, corre ¿Por qué? Es que no corre No voy a mirar atrás Vale, entonces estaba hecho así ¿Esa era su pareja? Irme afuera Irme afuera es mejor Espérate, a ver qué pasa No me dejes acercarme No me dejes acercarme, loco Irme afuera ¿Dónde me voy afuera? Por aquí ¿Se supone que será su pareja o algo? ¿O qué? Y por eso nos jodía a nosotros Pobrecilla Tenía que haberla apoyado En todo caso Hola, se ha ido la luz Y aquí vamos a estar corriendo ¿En serio? Hasta que nos metan un susto De esos buenos Uy, hilo rojo Aún más Más hilo Más hilo Mucho más Nos van a meter un susto ¿Qué viene? No me haría todo el día corriendo así ¿No? Más hilo ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás o qué? Pues nada Sigamos así Mirando cómo se cruza el hilo de un lado a otro Porque prácticamente lo que estoy haciendo Tres hilos Otra vez igual No, tío O sea Vale, pues no tengo ni idea Si esto es normal Pues nada Ya llegaremos A ver, vamos a ver los objetivos Irme fuera es mejor Vale Estoy en ello Menos mal No me lo creo Ya me estaba aburriendo No, fuera de bromas Pero vamos Vale Estamos en nuestra casa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es así? No sé por qué es así Pero Mucho y lo veo yo Amigo LOL Mucho y lo veo yo Y estará la niña esa jugando por aquí ¿Eh? Vale Se ha abierto Oh El cuadro tirado Vale Vamos a subir arriba Porque me da que Jeje Yo me espero cualquier susto ¿Eh? Os lo digo ya Porque se va a ver Venir ¿Estará Jane en su cama? Bueno, haría aro Ah, qué luz Pues no No está en su cama Vale ¿Y ahora? ¿Que alguien me lo explique? Porque no tengo ni idea O sea, es que No sé, no sé Objetivo ninguno Vale Pues si esta puerta me ha dejado entrar Tiene que haber algo aquí O está de aquí No No No, está bien No, está bien Vale, el teléfono El teléfono, el teléfono El teléfono Si está de aquí Tienes que haber alarmado Te parece un poco distraños Y tan raro No actúe como tú Lleguien Estamos Nosotros 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 Somos amigos, ¿no? Si necesitas hablar con alguien Estoy aquí, ¿verdad? Si Por favor, me llamé Me voy Estoy preocupado Vale De verdad que estoy como un pato amaregado Sin saber qué hacer Vale Si me dijeras que puedes tocar algo Pero es que no No te deja hacer nada Lol, mirad, mirad Ya os puedo llevar un rato dando vueltas Fijaros, ahí me sale algo Pero no sé cómo cogerlo Porque no sé cómo subirme No sé cómo hacer nada ¿Cómo lo hago, tío? ¿Veo esa caja ahí? ¿Cómo la cojo, tío? O sea ¿Tiene que haber alguna manera Para coger la caja esa? ¿Tiene que haber alguna manera De coger la caja? Porque después de dar tantas vueltas Y todo el rollo ¿Tiene que haber algo? ¿O cortar un hilo? Que no creo que se pueda Pero es que No sé, tío No sé, no sé, no sé, no sé Si intentamos cortar de alguna manera Alguno de los hilos ¿Podría funcionar eso o no? Tampoco creo que me dejen cortar el hilo Porque a lo mejor cortando esto No sé Tampoco hay nada que digas Un cuchillo o algo ¿Sabes? Con una escalera Con una escalera Si me vienen cuchillos Pues no me dejan cogerlos Y con una escalera molaria La Vale Pues lo que decía Con la escalera molaria La tenemos La tenemos Vale Tengo la escalera Entonces ahora sí Vamos a poder coger la caja O sea No la dejan sobre Encima de la cama Pero te dejan coger una escalera Venga Enjoy Se dice que debería de ayudar a algo Hola Somos la mujer ahora Mirad las uñas Vamos con un cuchillo Una vela No podemos correr Ahí vais a ríe alguien En serio Estrellas Y le van a dejar estrellar Ahí a la cara O algo No No son estrellas Son Vale De igual Motas de polvo Yo qué sé Yo pensé que eran estrellas Como por lo que parecía En fin Uy Allí se ve algo Venga Una puerta No me deja La radio no puedo pagarla No voy a pegar ningún cuchillazo Vale Pues habrá que ir Lo que hemos visto ahora Esa 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 del principio Cabrona Con la musiquita En el primer capítulo Si os acordáis Vale Habrá que ir por aquí Pero voy Vamos El cuchillo está mojado Por cierto O eso parece Vale Fiesta No mola que se me rían Así Encima está Como respira Venga Va Sabéis Una puerta Y se ha caído algo Vamos Más hilo rojo Eso parece En dos ojos O algo Ahí va Mirar esa No sé si quiere Que vaya por aquí O vaya por aquí Vamos a ir por aquí Primero Vale Perfecto Todo Y sigue estando aquí Vale Vale es una estatua Amigo Que chula De madera Pensaba que era de piedra Esto es un laberinto Ah que está aquí dentro Estaba cantando Y se ha callado Cuando ha entrado Me deja pasar Vale me voy Porque sé que me vas a decir Que no Vale Sigamos con el laberinto No sé si tenía que haber Tenía que haber Medio por el otro lado O voy bien ahora Hemos vuelto al principio O sea Eso quiere decir Eso quiere decir Que a lo mejor Me he equivocado O simplemente Que ahora Me abriré la puerta Que no podía abrir antes En fin Vale Eso es que Por aquí ya no puedo ir Con lo cual Debería poder ir Por aquí Lingo Quitando que La van a matar O que no sé Que va a pasar Está chulo El rollo este O sea En la habitación Ahí está El diseño ese Está chulo Como el vago Más miedo Estamos en un laberinto Tío O sea No me voy a tener El laberinto Si una opción Sería irse Por la ventana Otra vez Hilo rojo aquí Ah pues no Ahora está cortado El hilo rojo Antes me fui Por otro camino A lo mejor Tengo que haber ido por ahí Pero de igual Vamos a seguir El camino de antes Venga Ahora está de espaldas Adiós Ay Lol Que buen cambio Creo que vamos Por buen camino Creo que vamos Por buen camino Tenía que haber Entrado por esa puerta Creo Ahí va Ahí hay otra vez Solo Lol Mancha de sangre Vamos a probar Una cosa ¿Vale? Eso quiere decir O vamos bien O vamos muy mal Porque ahora ella Ya se mueve Incluso más rápida Que antes No me puedo mover Madre mía Como le tiembla La muñeca Pura chica Y por qué viene Para por ella No lo entiendo Dejame en paz Y si no me moleste Me sentaría más En fin Eva ¿Qué le han pasado a los ojos a la chica esa? ¿En serio? ¿En serio que termina así? Ella Continúa en el episodio 2 En serio Tío ¿Nos dejan así? ¿De verdad? En fin Vaya tela Pues nada Ha estado genial el juego Me ha entretenido Ha sido divertido Me ha gustado Y ya veremos En el siguiente episodio Cómo Cómo termina ella Porque vamos Viendo lo que ha pasado No sé cómo va a terminar ella Así que Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Compartid Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos veremos En el siguiente gameplay Un saludo Ya cuidarse Adiós 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 Adiós